Bueno, tuve yo inconveniente porque no tuve internet. Estuve trabajando desde mi celular. El día de hoy vamos a, bueno, ya estoy trabajando normal, tengo internet, así que no vamos a tener ningún problema. Entonces, vamos a empezar primero con la teoría. ¿Se acuerdan ustedes qué tema hemos visto la semana pasada? ¿Alguien de ustedes me podría decir? Funciones uno, profesor. Claro. Funciones uno. Muy bien, lo dijo su compañero. A ver, ¿alguien de ustedes me podría decir qué es una función? ¿Se acuerda qué es una función? Eso lo dijimos. Un conjunto. Un conjunto formado por dos elementos. Un conjunto formado por dos elementos, una función. ¿Son dos conjuntos no vacíos? Creo que no he repasado, chicos, ¿ah? Una función es un conjunto, pero no de dos elementos, sino es un conjunto de pares ordenados. Y hay que tener en cuenta lo siguiente, que una función, si las primeras componentes son iguales, las segundas componentes también son iguales. No puede darse el caso de que las primeras componentes sean iguales y las segundas componentes sean diferentes. Eso no se va a dar. Entonces, eso es importante, ¿no? Lo que habíamos dicho también. Lo que habíamos dicho también es que en un par ordenado, ahí sí hay dos elementos. No se olviden de eso. Bien, vamos a ver entonces la parte teórica para luego ver lo que es la parte práctica. Bien, entonces ahí vamos a empezar. Observen, por favor, mi cámara. Ahí estoy compartiendo. Bueno, empezamos entonces con funciones dos. Funciones dos, sí. Capítulo dos, funciones dos. Vamos a empezar primero con la función lineal. ¿Ustedes se acuerdan, chicos, qué es la función lineal? El año pasado también se vio función lineal. Su regla de correspondencia es lo primero que deben recordar. Entonces vamos a colocar acá como regla de correspondencia lo siguiente, ¿ya? Fíjate aquí voy a escribir la función lineal ax más b. Esa es la función lineal. Bueno, recuerda también que el f de x es y. Por eso que puedo escribir también y es igual a ax más b. así puedo escribir. Ahora, importante mencionar lo siguiente. En la función lineal, el dominio es todos los reales. O sea, x puede tomar cualquier valor. Y el rango también es todos los reales, ¿sí? Eso no te vais a olvidar. Ahora, la función lineal gráficamente, ¿cómo se representa? Se representa mediante una recta. Bien, vamos a mencionar ahora, dice, fíjate lo que dice acá. Cuando hay dominio restringido, se debe construir el rango a partir de dicho dominio. No siempre me van a dar una función donde el dominio es todos los reales. Puede ser en el caso como podemos apreciar acá en el ejemplo. Tenemos una función lineal, pero fíjate aquí el dominio, ¿eh? ¿Qué podemos apreciar ahí? Que el dominio es de menos 2 a 8, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, ¿sí? Voy a formar lo que es el rango. Y generalmente el dominio te dan de dato, ¿sí? En este caso me están dando de dato que es de menos 2 a 8. Pero vamos a construir a partir de ahí el rango. Fíjate cómo se construye el rango. Si tú sabes que el dominio es de menos 2 a 8, eso significa lo siguiente, que x es mayor que menos 2, pero menor igual que 8. Entonces, lo que tenemos que hacer es formar. ¿Qué voy a formar? Aquí arriba aparece, mira, ¿eh? 5x negativo más 1. O sea, primero voy a multiplicar por menos 5, ¿sí? Multiplicamos por menos 5 a ambos lados, me va a salir 10. Menos 5 por x, menos 5x, menos 5 por 8, menos 40. Pero, cuando uno multiplica por un negativo, el sentido cambia. Si aquí es menor, aquí es al revés, mayor, ¿sí? Y si es menor o igual, aquí es al revés, mayor o igual. Y luego le voy a sumar uno a todo. Acá dice, sumamos 1. Al sumar 1, se va a formar menos 5x más 1, ¿sí? Pero fíjate, ese 1 con el 10 me va a dar 11, ese 1 con el menos 40 menos 39. Y entonces, acabas de encontrar menos 5x más 1, que en realidad, ¿qué cosa es? es el f de x que estamos buscando. Por eso, acá es f de x. Y ese f de x, por regla de correspondencia, es y. Por lo tanto, y está entre menos 39 y 11. Eso significa, entonces, que el rango es de menos 39 cerrado hasta 11 abierto. Eso sería el rango, ¿sí? Entonces, lo que van a hacer ustedes en los problemas lineales es eso, ¿no? Construir rango a partir de un dominio. Ahora, ¿qué más es importante recordar o mencionar en funciones 2? Vamos a mencionar lo que es la función cuadrática. La función cuadrática tiene esta forma. ax al cuadrado más bx más c. Ahí está, ¿sí? Ahora, no te olvides que el f de x es y. Entonces, todo eso lo puedo escribir también como y igual a ax al cuadrado más bx más c. No te olvides que acá el coeficiente a tiene que ser diferente de cero para que sea cuadrática. Lo mismo en la lineal, ¿no? Ahora, toda cuadrática presenta un vértice, ¿sí? Toda cuadrática presenta un vértice. Ese vértice es h, k. ¿Cómo se calcula el h? Un ratito. A ver. Me están pidiendo que inicie mi video, pero ahí estoy conectado con el celular. A ver. Sí, ahí estoy, este, observando. Un 5, chicos, disculpen. Gracias. 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 Y entonces, vamos a ver, fíjate por acá. Bueno, entonces, como estábamos comentando, la función cuadrática presenta un vértice. Ese vértice es h,k, aquí lo podemos apreciar. Ahora, ¿cómo se calcula el h? El h siempre se va a calcular como menos, fíjate aquí está el signo menos, menos b todo sobre 2a. Eso va a ser la primera componente h. ¿Y cómo se calcula la segunda componente? La segunda componente es la imagen de la primera, f de h. Y ya tendríamos entonces las dos componentes. Ahora, también se puede completar cuadrados, ¿no? O sea, nosotros podemos hallar el vértice de esa manera, menos b sobre 2a, y calculando la imagen de h. Pero también podemos calcular el vértice completando cuadrados. Fíjate, si tenemos arriba a x cuadrado más bx más c, al completar cuadrados sería así. A, abro paréntesis, x menos h al cuadrado más k. Y si ustedes se dan cuenta, aquí aparece el h y el k, que son los mismos que están arriba. Entonces puedo trabajar de esa manera, de dos formas, completando cuadrados o aplicando justamente la definición para hallar el vértice. Ahora, a partir de ahí podemos ya indicar el rango. El rango, en este caso, como la función cuadrática genera una parábola, fíjate que puede ser así la parábola, hacia arriba, o puede ser hacia abajo. Entonces, ¿cuándo ocurre la parábola hacia arriba? Va a ocurrir eso cuando a es mayor que cero. ¿Y cuándo va a ser la parábola hacia abajo? Cuando a es negativo. Entonces, el rango se va a dar de acuerdo a eso. Si a es positivo, fíjate, el punto mínimo, en el punto mínimo, el menor valor sería k. ¿Y qué cosa es k? La primera componente del vértice, ¿sí? La primera componente del vértice. Entonces, cuando a es positivo, el rango va a empezar en k y se va a ir al infinito. Por eso, fíjate acá abajo, donde dice rango, aquí está, rango, va a ser de k hasta el infinito. Eso ocurre cuando a es positivo, ¿no? Ahora, en el otro caso, si a es negativo, fíjate, este punto que está aquí arriba, lo estoy indicando. Aquí, justo acá, mira, ¿eh? Este punto vendría a ser k. Ese punto es el máximo valor. Entonces, el rango va a ir desde el menos infinito hasta ese máximo valor. Por eso, aquí, donde dice rango, sería de menos infinito hasta k. ¿Y cuándo se da eso? Cuando a es negativo, ¿no? Pero, lo que sí no te debes olvidar es el dominio. El dominio siempre va a ser todos los reales, ¿no? Cuando no te digan nada, de frente, dominio es todos los reales. Pero tengan en cuenta lo siguiente. Puede haber un dominio restringido. ¿Qué significa? Que me va a dar un cierto intervalo donde va a estar la variable x. Y a partir de ahí vamos a calcular el rango. Fíjate, entonces, ¿cómo sería? Veamos un ejemplo para eso. A ver, aquí está. Observa, mira. Aquí dice f de x. f de x igual a 2x al cuadrado menos 2x más 5. A ver, dice ahí el dominio, ¿no? En este caso, para hallar el dominio, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a calcular el vértice. Recuerda que el vértice hemos dicho que es menos b. Pero el b en este caso es menos 12. Mira, ¿eh? Lo estoy encerrando. Menos 12. Y el coeficiente principal abajo es el doble de a. O sea, el coeficiente principal es 2, ¿no? Entonces, el doble de a es 2 por 2. Me sale 12 cuartos y eso me sale, ¿cuánto, chicos? 12 cuartos, eso es 3, ¿no? 12 cuartos es 3. Ahí está. Ahora, ¿cómo calculamos k? Sería f de 3. O sea, vamos a reemplazar en la función que tenemos arriba. En lugar de x vamos a reemplazar 3. Sería 2 por 3 al cuadrado menos 12 por 3 más 5. Y listo. Ya tenemos entonces... A ver, ¿cuánto es 3 al cuadrado? Es 9 por 2, 18. 18 con el 5 sería 23. Y 23 menos 36. ¿Cuánto sale eso? Menos 13. Entonces, k vale menos 13. Por lo tanto, ya tenemos el vértice. La primera componente es 3. Y la segunda componente es menos 13. Eso sería el vértice. Por lo tanto, mira, fíjate. El valor a vendría a ser 2. Ese valor a igual a 2 es positivo. Entonces, la gráfica es una parábola que va hacia arriba. Eso significa entonces que el punto más bajo sería k. Pero en este caso, k es menos 13. Por eso el rango va a ser de menos 13 hacia el más infinito. Hacia el más infinito. Muy bien. Ahora vamos a ver un segundo ejemplo. Pero fíjate en este segundo ejemplo. Me dan un dominio restringido. Mira, ¿eh? Me dicen que x va de menos 2 a 4. Entonces, lo que vamos a hacer con la función que nos dan aquí. x cuadrado menos 6x menos 3. Lo voy a volver a escribir por acá. ¿Sí? Y eso lo voy a transformar en lo siguiente. x cuadrado más 6x. El menos 3 lo puedo escribir como 9 menos 12. ¿Sí? 9 menos 12 es menos 3. Pero, ¿por qué hago eso? Porque los tres primeros forman un cuadrado perfecto. Eso sería x más 3 al cuadrado y eso menos 12, ¿no? Entonces, ¿por qué hago eso? Porque voy a completar cuadrados. Voy a construir el rango a partir del dominio. Recuerda que el dominio me dan de dato. Es de menos 2 a 4. ¿Sí? Aquí lo pongo. Mira, fíjate. De menos 2 a 4. Entonces, para formar lo que queremos, en este caso voy a formar f de x, que sería y. Y de esa manera tendría el rango. Lo primero que tenemos que hacer es sumarle 3. Claro, porque aquí es x más 3. ¿Sí? Entonces, le voy a sumar 3 a todo. Entonces, sería, mira. El menos 2. Le sumo 3. Me queda 1. Al x. Le sumo 3. Me queda x más 3. Al 7. Digo, al 4. Le sumo 3. Me va a quedar 7. ¿Sí? Fíjate. Acá está el 7. Ahora, después de eso, elevas al cuadrado. Al elevar al cuadrado el 1. 1 al cuadrado es 1. Al elevar x más 3 al cuadrado. Me va a quedar x más 3 al cuadrado. Al elevar el 7 al cuadrado, 49. Y luego, le restamos 12. Al restarle 12, sería 1 menos 12. Me da menos 11. A esta expresión, le resto 12. Se va a formar x más 3 al cuadrado, menos 12. Al 49, le resto 12. Me queda 37. Y fíjate que x más 3 al cuadrado, menos 12, es f de x, que vendría a ser y. ¿Entre qué valores está? Entre menos 11 y 37. Por lo tanto, el rango sería, a partir del menos 11, abierto, hasta el 37, cerrado. Y eso sería, entonces, el rango para este caso, ¿no? En este caso, me dan una función con un dominio restringido. Ahora, también es importante mencionar la función racional. ¿Por qué se le llama función racional? Por la forma que presenta. Aquí podemos apreciar ax más b, y abajo cx más d. Ten en cuenta que este f de x es y, ¿sí? Ahora, en este tipo de funciones, es importante indicar que el denominador, o sea, cx más d, tiene que ser distinto de cero. Despejando x, x me va a salir diferente de menos d sobre c. Así me va a salir, diferente de menos d sobre c. Por lo tanto, si x no puede tomar ese valor, x tomaría todos los reales. Aquí está, mira, dominio. Todos los reales, a excepción de ese único valor que es menos d sobre c. El rango es similar. ¿Cómo sería el rango? El rango también es todos los reales. ¿Y cuál sería el único valor que no toma el rango? Fíjate, tienes que hacer esto. Observa aquí, coeficiente a, y abajo coeficiente c. La división de ellos. O sea, va a ser todos los reales, a excepción de a, dividido sobre c. Eso no toma. ¿Sí? Entonces, el rango y el dominio se hallan de esa manera. ¿Cómo hallamos el dominio? Abajo tiene que ser diferente cero. ¿Cómo hallamos el rango? Es todos los reales, a excepción del valor a entre c. Tienes que dividir los coeficientes de x del numerador y del denominador, ¿no? Entonces, te va a quedar ahí. Eso sería, entonces, con respecto a la función racional. Entonces, son funciones importantes que vamos a ver el día de hoy, con respecto a lo que es funciones 2. Bien, entonces, vamos a ver, chicos, ahora la parte práctica, pues, porque esa es la teoría. A ver, más bien, hasta el momento, ¿alguna duda, chicos? Pregúnten si es que hay dudas. ¿Alguna duda, jovencitos? Pregúnten si es que hay dudas. Bien, no hay dudas, entonces, ¿no? Vamos a ver, entonces, lo que son los problemas de la práctica. Cualquier duda, no duden en preguntar, chicos. Ahí está. Mira, fíjate el problema. El primer ejercicio que tú ves ahí, lo vamos a seleccionar para luego resolverlo. ¿Sí? Fíjate cómo se hace, por favor, ¿ya? Vamos a ver, entonces, por acá, el ejercicio número 1. Bien, entonces, vamos a ver aquí el rango de la siguiente función. Vamos a ver, entonces, chicos, cómo se podría hacer para hallar el rango de esta función. En este caso, lo que me convendría sería simplemente empezar a partir del dominio, ¿no? Todo esto, miren, lo que estoy subrayando acá, lo voy a escribir por acá abajo. X es mayor que menos 2, menor o igual que 8. Y ahora, a todo esto le voy a multiplicar, ¿por cuánto? Le voy a multiplicar por 7. Entonces, me va a quedar menos 14. 7X. Y 7 por 8, ¿cuánto es? 56, ¿sí o no? Ahí está, 56. Bien, pero faltaría restarle 3 a todo. Vamos a restarle 3 a todo, entonces. Le voy a quitar 3 a todo. Sería menos 17. 7X menos 3. Y por acá sería 53. Y no te olvides, por favor, que este F de X que aparece acá arriba es Y. Entonces, esto es Y. Acabo de encontrar la variación de Y, que sería de menos 17 hasta 53, ¿no? Y de ahí podemos decir rápidamente que el rango de la función F va a ser desde menos 17 abierto hasta 53 cerrado, ¿no? Nada más. Eso sería la respuesta. ¿Sí, jóvenes? ¿Está bien eso? ¿Alguna otra pregunta por ahí? ¿Queda claro? Vamos a ver ahora el siguiente problema. El problema número 2. Entonces, vamos a seleccionar el segundo ejercicio. Y lo vamos a resolver entonces por acá. Bien, por aquí lo voy a escribir. Fíjate, ahí está. Vamos a ver entonces, chicos, el segundo problema. Mira lo que me están preguntando. Calcule la suma del menor y mayor valor entero que puede tomar el rango de la siguiente función. Hacemos prácticamente lo mismo. Todo esto que es el dominio, lo voy a escribir por acá. X va de menos 8 cerradito hasta 4 abierto. Lo primero que tienes que hacer es multiplicar por cuánto. Mira, fíjate, aquí en la expresión inicial es, todo eso es Y. ¿Por qué? ¿Pero cómo es acá? Menos 5 cuartos, ¿Sí? Vamos a multiplicar a todo esto por menos 5 cuartos. Como estoy multiplicando por un negativo, el sentido va a cambiar. Menos 5 cuartos multiplicado por menos 8 me va a salir 10, ¿No? Positivo, ¿Ah? Cambia el sentido, menos 5 cuartos por X, menos 5 cuartos de X. Cambia el sentido, menos 5. Verifiquen eso, ¿Sí? Ahora, ya tengo menos 5 cuartos de X. Lo que vamos a hacer a continuación es sumar. ¿Qué voy a sumar? El 3. Entonces, a toda esa desigualdad, le voy a sumar 3. Entonces, por acá tendríamos 13. Acá sería 3 menos 5 cuartos de X. Y acá sería menos 2, ¿Sí? Esto, chicos, es la expresión Y. Entonces, acabamos de encontrar que Y está entre 13 y menos 2. Por eso podemos decir que el rango de dicha función, el rango de F, vendría a ser, ¿De dónde a dónde? Se empieza primero con el menor valor. Sería de menos 2 hasta 13 cerrado, ¿Ok? Listo. Hasta 13 cerrado. Eso sería el rango. Pero no me piden el rango, precisamente, ¿No? Me piden hallar la suma del mayor y menor valor entero. Bien, tú vamos a sumar por acá. Ahora, observa el X máximo entero, máximo entero, y también voy a sumar el X mínimo entero. A ver, chicos, ¿Cuál es el máximo entero y el mínimo entero? A ver, participen. A ver, Christopher, ¿Me podrías ayudar con el máximo valor entero que toma? El máximo valor entero que toma sería 13. 13. Ok, gracias, Christopher. ¿El mínimo valor entero, Pablo? Menos 1. Excelente. ¿Cuánto sale entonces esa suma? 12, ¿No? 12. ¿Hay o no hay? ¿Hay o no hay? ¿Menos 1? Ah, sí, sí, sí. La suma, 12 sal, chicos. ¿Cómo va a salir menos 1? No, está, pero la pregunta es... Menos 1. La pregunta es, ¿Cuál sería la clave entonces? La C. Ok, letra C entonces, ¿Sí? Marcamos la letra C. Ahí estoy marcándola. Sí, chicos, ¿Se capta eso? Sí. A ver, si hay dudas, pregunten nomás. Vamos a ver ahora el siguiente ejercicio. A ver, cuando hay dudas, me preguntan, por favor. A ver, cuando hay dudas, me preguntan, por favor. Vamos a ver el tercero. ¿Y este el tercero? Bien, chicos, ¿Cuántos están ahí? ¿Alguna idea para hacer este problema? Determine el rango, dice. Sale la B. Muy bien, joven, muy bien. La letra B. Voy a confiar en ti, voy a marcar la letra B, entonces. Vamos a marcar barco. Ahí estoy marcando barco. Lo que tenemos que hacer acá es calcular el vértice, ¿Sí? De inmediato. Al toque nomás, el vértice. Lo primero que tienes que hacer es H. H es menos B sobre 2A. En este caso, el B es 8. Sería menos 8. Y el A es, si no aparece nada adelante, chicos, mira, fíjate, acá está, ¿Eh? Si no aparece nada es 1, ¿No? Entonces, el doble de 1 es 2. Ahí está. Y eso me sale menos 4. Listo. Ahora, ¿Y cómo hallamos el K? El K es F evaluado en H. O sea, F de menos 4. A ver, reemplaza menos 4, entonces, en la expresión. Sería menos 4 al cuadrado. Más 8 por menos 4. Menos 1, si uno jode. Y eso me sale 16 menos 32 menos 1. Eso sale menos 17. Entonces, ya tengo el K. K es menos 17. Pero, ahora vamos a ver, entonces, el rango. Bien, por acá escriben, rango de la función F va a ser igual, acuérdate que el coeficiente principal, o sea, el primer coeficiente es 1, ese 1 es positivo, la parábola va a ser así, mira bien, hacia arriba. Por lo tanto, el punto más bajo, el mínimo valor sería K, a partir de ahí empieza hasta el más infinito. O sea, el rango va a ser de K hasta el más infinito. Pero, chicos, ¿K cuánto vale? K vale menos 17 y se va al más infinito, ¿no? Ahí está. Entonces, ya tenemos la respuesta. ¿Cuál sería la clave, entonces? A ver, ¿qué pasó ahí? Su compañero me dijo que salía la letra B, pero sin embargo no es esa, chicos. ¿Qué pasó? La respuesta es dedo. ¿Eso no aplicaría cuando K sea mayor que cero? Por eso, acá como te estoy comentando, el coeficiente es positivo, por eso la parábola va hacia arriba. Y si la parábola va hacia arriba, entonces ten cuidado, si va hacia arriba, empieza en K y se va al infinito. Entonces, ahí hay que borrar eso, ¿no? Porque no es así, pues, ¿no? Vamos a borrar esto, ya está, ya lo borré. Ahí está. Ahora sí, pasamos al next problem. Siguiente ejercicio. Vamos a ver acá el cuarto problema. A ver, igualito, chicos, participen. Me van a decir cuánto les ha salido a ustedes, ¿ya? Ahí vamos a hacer entonces el cuarto ejercicio. Ahí está. Veamos entonces el cuarto problema. Por aquí está el cuarto ejercicio. Vamos a ver entonces, chicos. ¿Cuánto sale ahí, por favor? Es parecido al problema anterior, ¿ah? La C. Bien, vamos a ver, letra C. Voy a marcar entonces la C. Voy a confiar en su compañero. Ahí está, estoy marcando C. ¿Qué se hace acá, joven? Bueno, una forma directa es hallando el H y el K. El H es menos B sobre 2A. Pero, ¿cuánto vale el B? El B es menos 12. O sea, sería menos 12 arriba y abajo. El A que es 1. Si no aparece nada delante, es 1. Entonces, mira, ¿cuánto sale eso? 12 medios. Eso sale 6. Pero yo necesito el K. Y el K es la función evaluada en H. Pero como acabo de encontrar aquí H es 6, F de 6 sería, ¿no? Y eso sería reemplazando 6 al cuadrado menos 12 por 6. A ver, 6 al cuadrado, 36. Menos 6 por 12, 72. ¿Cuánto me sale eso? Menos 36. Entonces, decimos por acá, el rango de la función F vendría a ser, joven, acá, el coeficiente principal, si no aparece, es 1. Ese 1 es positivo. Por lo tanto, la parábola que se va a generar al graficar va a estar orientada hacia arriba. Y va a empezar en K. Por lo tanto, el rango va a ser desde ese K y se va a ir al más infinito, ¿no? Pero, ¿cuánto vale K? Lo acabas de encontrar. K vale menos 36 y se va al más infinito. Entonces, ya tendríamos la respuesta, chicos. Sería casita. Excelente. Lo dijeron ustedes. Muy bien. Excelente. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Alguna otra pregunta con respecto a este ejercicio? Profesor, ¿y por qué se diferencia con la 3? A ver, vamos a revisar el problema. Dime, dime. Al número 3. ¿Cuál? ¿Por qué? ¿Por qué acá en ese caso? Ah, no, está bien, está bien, diré. Está bien, está bien. Es parecido, ¿no? Porque tienen el mismo coeficiente. Ambos son positivos. Sí, entonces vamos a ver un ejercicio más. A ver, sigamos. Estamos ya en el problema número 5. Ah, bueno. Acá en la 5 hay que tener en cuenta lo siguiente. Chicos, acá en la 5 me dan un dominio restringido. ¿Sí? Ya no se va a proceder tan igual como hicimos en los problemas anteriores, ¿no? Aquí vamos a colocarlo. Ahí está. Entonces aquí hay que tener en cuenta que es un dominio restringido. Entonces vamos a ver cómo sería. Lo primero que tenemos que hacer acá es completar cuadrados, ¿no? Vamos a completar cuadrados. Recuerda que f de x es y. Entonces y va a ser igual a x al cuadrado menos 2x más 3. Ahí está. Ese es y. Eso lo puedo escribir así. Mira, fíjate. x al cuadrado menos 2x. Ese 3 lo puedo escribir como 1 más 2. ¿Y eso qué es igual, chicos? Entonces x menos 1 al cuadrado más 2. Ahí está. Entonces acabo de encontrar que y es igual a x menos 1 al cuadrado más 2. Ahí está. Bien, entonces voy a empezar a construir a partir del dominio. ¿Cuál es el dominio que nos dan de dato? Me están dando que x está entre 4 y 7, ¿no? Ahí estoy subrayándolo. Voy a escribirlo por acá. Ahora x es mayor que 4, menor que 7. Abierto en ambos lados. Lo primero que tienes que hacer es restarle 1 a todo. Recuerda que tú quieres x menos 1. Entonces al restarle 1 a todo me va a quedar 3x menos 1 y 6, ¿no? Así va a quedar. Pero luego, mira, está elevado al cuadrado. Aquí aparece el cuadrado. Entonces vamos a elevar al cuadrado a todo. A todo eso lo elevamos al cuadrado. Entonces me queda 9x menos 1 al cuadrado. Y me queda 36. Y finalmente le sumas 2 a todo. Al sumarle 2 a todo tendríamos 11. x menos 1 al cuadrado más 2. Y acá 38. ¿Y esto qué sería? Esto sería entonces y. Acabo de encontrar entonces que el rango de la función sería a partir del 11 abierto hasta el 38 abierto. Eso sería el rango, chicos. ¿Cuál sería la clave entonces? A ver, fíjense si hay o no hay. ¿Cuál sería la clave, jovencitos? La letra D, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Está bien o no? ¿Qué dicen ustedes? Crisófer, ¿está bien la letra D? Ajá. Muy bien. Así sería entonces. Estamos en el problema número 6. A ver, chicos. En el problema 6, ¿cuánto les ha salido a ustedes? A ver, por ahí. ¿Me dicen cuánto sale? Por favor. Por favor, participen. Voy a preguntar a cualquiera. A ver, vamos a preguntar al azar. Pregunta para... A ver, ¿está Karen? Ya me salió, profesor. Creo que no ha venido, ¿no? ¿En cuánto sale, Crisófer? La C. La letra C sale, chicos. Vamos a ver entonces, ¿ya? Vamos a marcar la C. Yo confío ciegamente en Crisófer. ¿Sí? Ahí está, ¿sí? Esa es la letra C. Entonces, veamos rápidamente la solución. Lo que tenemos que hacer acá es lo mismo que en el problema anterior, ¿no? Recuerda que f de x es y. Entonces, vamos a completar cuadrados. Por acá escribo. x al cuadrado más 4x menos 10. Chicos, al completar cuadrados sería así. x al cuadrado más 4x es menos 10. Lo puedo escribir como 4 menos 14. Estos tres juntitos, ¿qué forman? Esos forman x más 2 al cuadrado, ¿correcto? Y todo eso menos 14. Listo. Bien, ahora hay que construir. Empezamos a formar entonces. Recuerda que el dato está aquí, es el dominio. ¿Sí? O sea, x está entre menos 5 cerrado. Y menos 3 abierto. Lo primero que tienes que hacer es sumarle 2 a todo esto. Al sumarle 2, acá sale menos 3. Aquí sale x más 2. Acá sale menos 1. Y luego, se tiene que elevar al cuadrado, chicos. Elevar al cuadrado. Ahí está, ¿ve? Al cuadrado. Bueno, como un valor es negativo, el otro también. Elevar al cuadrado sería 9. Cambia el sentido. x más 2 al cuadrado. Cambia el sentido. 1 al cuadrado es 1. ¿Qué faltaría para que se forme todo? Simplemente a todo le voy a restar 14. Al restarle 14, ya tendríamos... Aquí sería menos 5. Acá sería x más 2 al cuadrado menos 14. Y por acá sería menos 13. ¿Sí? Ahí está, menos 13. Y mira, esto es justamente y. Acabo de encontrar y. Entonces voy a decir lo siguiente. Que menos 5 es mayor o igual que y. Y mayor que menos 13. Por consiguiente, podemos decir rápidamente. Que el rango de la función f vendría a ser de menos 13 hasta menos 5 cerradito. Y eso sería entonces la respuesta. Y lo dijo su compañero. Excelente. Muy bien, alumno. Te felicito. Eres lo máximo. Muy bien, Christopher Robin. Lo has hecho muy bien. Correcto. Vamos a pasar ahora al siguiente ejercicio. Estamos en el problema número 7. Ya está hecho la 6. Ahora nos vamos a la 7. Ahí, chicos. ¿Cuántos están ahí? ¿Cuántos están ahí? Para mí no llega a haber clave. ¿No hay clave? No hay clave, profesor. Ok, vamos a hacerlo. Sí, lo hacemos. Sí, lo hacemos. Sí, 100 abierto y 105 abierto. Aquí ya no es necesario. Joven, muy bien. Aquí ya no es necesario completar, porque ya está, mira. Ya está completado, ¿sí? Entonces solamente nos concentramos en el dominio. A ver, ese por acá. Mayor que menos 3. Menor que 8. ¿No? Ahí está. Eso estoy escribiendo de acuerdo al dominio. Voy a sumarle menos 4 a todo. Le voy a sumar menos 4 o restar menos 4 que lo mismo. Acá sería menos 7. Acá sería X menos 4. Y acá sería 4, ¿correcto? ¿Sí? ¿Está bien, chicos? Muy bien. Ahora elevas al cuadrado. Pero, ten en cuenta lo siguiente. Cuando tú elevas al cuadrado, hay un valor que es nega y otro valor es posi. Fíjate, el menos 7 es nega y el 4 es posi. Entonces hay una propiedad para eso. Acuérdate que si tú elevas al cuadrado, sería X menos 4 mayor o igual que 0, sí o sí. Y luego se elige el máximo de los cuadrados. Tengo que elegir cuadrado de menos 7 y cuadrado de 4. ¿Sí? Cuadrado de menos 7 es 49. Cuadrado de 4 es 16. El máximo de los dos valores es el 49. Entonces, por eso va a quedar así. Mira, X menos 4 al cuadrado. Eliges el 49. Pero como ese 49 vino del menos 7. Fíjate qué símbolo es al costado. El abierto, ¿no? O sea, ese símbolo va por acá. ¿Sí? Y finalmente para formar... Bueno, ahí todavía faltaría multiplicar por 2 a todo. Vamos a multiplicar por 2 a todo. ¿Sí? Por 2. Y tendríamos 0. 2X menos 4 al cuadrado. Acá sería ¿cuánto? 98, ¿no? ¿Sí? Y le sumamos 7. Finalmente a todo eso más 7. Y ya tendríamos lo que buscamos. Bueno, sería 7. 2 por X menos 4 al cuadrado más 7. Y por acá sería 105. Esto es justamente Y. Es la variable Y. La variable independiente. Por lo tanto, chicos, podemos indicar que el rango de la función F vendría a ser de 7 cerradito hasta 105 abiertito. No, ahí está. La clave avioncito. ¿Cómo dicen que no hay clave, chicos? ¿Qué pasó ahí? Sí sale clave. La letra A sale. Chicos, ¿qué pasó? A ver, por favor. No entiendo. ¿A qué se debe que me decían que no había clave? ¿Ah? ¿Se han olvidado del teorema? Bien, no se vayan a olvidar de las propiedades que nosotros estamos viendo y hemos utilizado ya en años pasados, ¿no? Bien, vamos a ver el siguiente ejercicio, entonces. Estamos en el octavo ya. Aquí está. A ver, chicos, en ese ejercicio número 8. Gracias. 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 Bien. Bien. ¿Cuántos hay ahí? vamos a hacerlo, a ver a ver, lo primero que tienes que hacer es lo siguiente por acá lo escribo y es igual x más 5 sobre x más 6 pero el x más 5 lo puedo escribir así x más 6 menos 1 y como abajo es x más 6 lo puedo separar x más 6 por acá y x más 6 por acá bueno, pero el x más 6 con el x más 6 se cancelan porque son iguales y me va a quedar dentro de 1 menos 1 sobre x más 6 entonces lo que vamos a formar va a ser eso último recuerda que y al final salió así 1 menos 1 sobre x más 6 eso hay que formar ¿dónde lo empezamos a formar? aquí x ¿cuánto es? por acá lo escribimos entonces fíjate, x está entre qué valores entre el menos 2 y el 3 cerrado ¿no? lo primero que tienes que hacer es formar el denominador o sea, le voy a sumar 6 a todo esto acá sale 4 acá sería aquí más 6 y acá 9 ¿no? ¿listo? ahora la inversa vamos a invertir a la menos 1 4 es inversa 1 cuarto cambia el sentido la inversa de x más 6 1 sobre x más 6 también sentido la inversa de 9 1 noveno bien, luego voy a multiplicar por menos 1 fíjate que es aquí hay un menos ¿eh? ¿sí? hay un menos ahí entonces por eso vamos a multiplicar todo esto por menos 1 entonces vamos a multiplicar todo esto por menos 1 ¿sí? al multiplicar por menos 1 el sentido va a cambiar va a salir así menos 1 cuarto cambia el sentido menos 1 sobre x más 6 cambia el sentido menos 1 noveno ¿sí? y finalmente le sumas 1 a todo eso hay que sumarle 1 entonces más 1 al sumarle 1 tendríamos 3 cuartos 1 menos 1 sobre x más 6 y al sumarle acá sería 8 novenos y fíjate que esto de acá chicos todo esto es justamente lo que está acá arriba mira ¿eh? o sea eso es y entonces ya está pues ¿no? acabo de encontrar y entonces decimos que el rango rango de la función f vendría a ser de 3 cuartos abierto hasta 8 novenos abierto también entonces la clave sería para este ejercicio ¿cuál sería la clave? a ver fíjate en las claves sale la letra E enano ahí está estoy marcando la letra E bien ahí está preguntas, dudas pregúntense si es que por ahí no se entiende algo sigamos avanzando chicos estamos ya en el problema número 9 ¿cuántos están ahí por favor? dígame su respuesta la 9 ¿cuántos sale? jade por favor jade por favor a ver jade la 9 ¿cuántos sale jade? ¿me escuchas? si lo escucho ah ok jade ¿liquiste ese problema? ¿te salió? a ver dime tu respuesta ah ok chicos según la teoría que hemos visto para calcular el dominio y el rango en una función racional ¿cómo se hace? a ver vamos a verlo por acá fíjate vamos a hacer por aquí el problema todo esto lo vamos a escribir por acá bien bien entonces vamos a ver por aquí voy a escribirlo y va a ser igual a 4x menos 7 4x menos 7 sobre 2x menos 3 ahí está esa es la función bien primero para calcular el dominio la parte de abajo o sea 2x menos 3 tiene que ser diferente de 0 de ahí despejamos x y x va a ser igual a ¿cuánto? diferente ¿no? de 3 medios ahí está eso es entonces el dominio chicos vendría a ser todos los reales vamos a escribirlo por acá dominio de f es todos los reales a excepción del 3 medios ahí está todos los reales a excepción de 3 medios pero para allá el rango ¿se acuerdan cómo era? el rango de f aquí era igual era todos los reales a excepción de qué valor el único valor que no se toma en cuenta es el siguiente vas a dividir el coeficiente 4 que está aquí arriba y el coeficiente 2 que está aquí abajo entonces sería diferente de 4 sobre 2 bueno eso en realidad dividiendo 4 entre 2 chicos es 2 ¿no? ahí está entonces fíjate ¿cuál sería la respuesta entonces? si te fijas por favor al costadito fíjate dominio es todos los reales a excepción de 3 medios y el rango es todos los reales a excepción del 2 y nos damos cuenta que la clave correcta para este ejercicio vendría a ser la letra ¿qué letra sería chicos? la letra A marcamos la A entonces ¿sí? esa es ¿se captó eso? ¿alguna duda? pregúnten si es que hay dudas chicos por favor sigamos avanzando entonces en vista de que no hay dudas hasta el momento estamos en el problema 10 ¿sí? 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 bien a ver ¿cómo sería la 10? por si acaso aquí esto ya es una función restringida ¿por qué es restringida? porque me están dando un dominio mira a ver de menos 8 a menos 1 ese es el dominio o sea significa que X está entre menos 8 y el menos 1 eso es el dominio ¿sí? pero la expresión que tú tienes acá F de X es Y no te olvides entonces por acá fíjate tendríamos que Y es igual a X menos 11 sobre X menos 1 ¿sí? eso es entonces vamos a ver la forma aquí sería X menos 1 ¿sí? más 10 lo voy a escribir y abajo voy a escribir X menos 1 y acá X menos 1 lo separo ¿no? pero fíjate X menos 1 se va a ir porque se repite arriba y abajo chaufa y cuánto me queda entonces me va a quedar 1 más 10 sobre X menos 1 sí eso va a quedar ¿sí? hay que formar esto a partir del dominio pues entonces vamos a ir formando a ver lo primero que tengo que hacer acá es restarle 1 a todo al restar 1 acá me queda menos 9 X menos 1 menor que menos 2 ¿no? bien luego se tiene que hacer la inversa vamos a invertir o sea lo elevo a la menos 1 la inversa de menos 9 es menos 1 noveno cambia el sentido la inversa de X menos 1 es 1 sobre X menos 1 cambia el sentido la inversa de menos menos 1 medio ¿no? ahí está eso es ¿sí? y luego vamos a sumarle 1 bueno antes tendremos que multiplicar por 10 porque recuerda que estamos formando lo que está acá esto es lo que estamos formando ¿sí? entonces hay que multiplicar primero por 10 ¿no? entonces a todo esto vamos a multiplicar por 10 a ver multiplicarle por 10 entonces sería menos 10 novenos ¿sí? mayor 10 sobre X menos 1 mayor sería menos 5 chicos ¿no? menos 10 por un medio menos 5 listo ¿qué faltaría? me faltaría solamente sumarle 1 a todo así que vamos a sumar 1 a todo más 1 entonces a todo aquí sería entonces menos 1 noveno acá sería 1 más 10 sobre X menos 1 y acá sería menos 4 ahí está ¿sí? menos 4 entonces ya está salió entonces toda la expresión que buscamos ¿no? eso es Y entonces tenemos lo siguiente que el rango de la función F vendría a ser ¿de dónde empieza? empieza con el menor valor que es menos 4 de menos 4 hasta el menos 1 noveno que también sería abierto ¿no? abierto en ambos lados chicos entonces podemos ya indicar cuál es la suma del mayor y menor valor entero de su rango vamos a hacerlo por acá entonces por lo tanto decimos X el máximo entero más X el mínimo entero el máximo y el mínimo entero ¿sí? ¿cuánto es el máximo valor entero y cuánto es el mínimo valor entero? el mínimo valor entero es menos 3 el máximo valor entero es menos 1 entonces sería así ¿no? menos 3 sumado con menos 1 y eso es menos 4 verifica eso por favor creo que hemos cometido un error no sé si se han dado cuenta ¿dónde está el error? a ver ¿quién se dio cuenta? chicos acá aquí mira fíjate vamos a vamos a borrar esto aquí 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 es menos en realidad ¿sí? por eso no aparecía la clave aquí es menos porque era menos 11 entonces acá sería menos entonces finalmente acá se está multiplicando por menos 10 entonces lo único que va a pasar aquí es que van a cambiar los signos ¿sí? y al cambiar los signos ¿qué va a pasar con la desigualdad? la desigualdad cambia bueno va a ser al revés al revés y tendríamos lo siguiente va a ser al revés entonces ahí está y bueno ahí después de sumarle 1 aquí va a quedar 19 novenos y por acá me va a quedar 5 más 1 6 ahí está entonces ya podemos indicar cuál es el máximo y el mínimo valor entero a ver chicos cuál es el mínimo y el máximo valor entero si es de 19 novenos hasta 5 hasta 6 el máximo valor entero vendría a ser el valor 5 el valor 5 sería el máximo el mínimo entero cuánto es 19 novenos eso sale 2 como algo ¿no? entonces el mínimo valor entero sería 3 y el máximo valor entero sería 5 y 5 más 3 me da 8 así que la clave para este ejercicio vendría a ser enano la letra 8 sale y ya estaría resuelto ¿no? entonces te dan en cuenta eso 2 y ya estaría que lo dar la letra la letra es Bien, sigamos entonces. Estamos en el problema número 11. Si hay dudas, pregunten, chicos. A ver, estamos en la 11, observa la 11. La 11 creo que sale 30, profesor, sale 30. Excelente, lo dijo su compañero Christopher, 30. Muy bien, Christopher, te felicito. Bien, entonces vamos a ver el problema número 11. Bien, a ver, acá me dan una función. Me dicen que es lineal. Sí, acá dice, ¿no? Dónde, a ver, función lineal de F. Ahí está. Lineal, ¿sí? Entonces, si es una función lineal, vamos a utilizar aquí la regla de correspondencia en general sería esta. F de X igual a AX más B. Siempre que me digan lineal es esa forma, ¿sí, chicos? Entonces, vamos a aprovechar los datos que nos dan. Cuando es 2, sale 10. Entonces, vamos a reemplazar. Cuando es 2, sería 2A más B. Eso me sale 10. Cuando es 8, me sale 28. Ahí está. Cuando es 8, me sale 28. Sería 8A más B igual a 28. Suficiente con estas dos, ¿no? Para poder, para poder ya calcular cuánto vale A y B. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a trazar. Vamos a trazar lo siguiente, entonces. Vamos a restar. ¿Sí? Al restar, ¿quién se va a ir? El B se cancela el B y me va a quedar 6A. Y por acá me queda 18. Sacando sexta, A vale 3. Y si A vale 3, puedo calcular B. ¿Cuánto sería el B? El B sería, entonces, reemplazando en cualquiera de las dos, ya sea en la primera o en la segunda ecuación. Si A es 3, B valdría 4, ¿sí o no, chicos? Pero, ¿cuál es el detalle acá? El detalle es el siguiente. Que acá me están dando un A y un B particular. ¿Sí? Entonces, aquí lo que tenemos que colocar es no A y B, sino otras letras. Porque este A de acá no es el mismo B. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Vamos a calcular en función de otros parámetros, ¿no? Podemos ponerle, por ejemplo, para ese caso general, podemos ponerle MX más N. ¿Sí? Entonces, acá sería 2M más N y acá 8M más N. Pero igual, cuando tú restas, se van a cancelar y acá va a quedar 6M igual a 18. Por lo tanto, M vale 3. Y reemplazando en cualquiera de los dos, N vale 4. Entonces, ten en cuenta eso, ¿sí? Bien. Ahora, lo que necesito es calcular A y B. Pero tú sabes que F de 5 es igual a cuánto. Estoy observando el cuadro, fíjate. Cuando es 5, el resultado es A. Entonces, sería 5M más N y eso me va a dar A. Pero recuerda que M ya conoces. O sea, esto sería 15 y esto sería 4. Por lo tanto, A vale 19. ¿Sí? Lo mismo hacemos para calcular B. Fíjate, F de B me va a salir 37. Entonces, F de B al reemplazar en la función lineal sería B por M de M más N igual a 37. Pero recuerda que el M es 3. O sea, eso sería 3B y el N es 4 más 4 igual a 37. El 4 pasa a restar que A que 3B es igual a 33. B valdría 11. Y si B vale 11, podemos ya calcular lo que me piden finalmente, ¿no? La suma. Vamos a decir, por lo tanto, A más B. ¿Cuánto sería A más B, chicos? Hay que sumar, pues, el 19 y el 11. 19 más 11 sale 30. Lo que dijo su compañero. Excelente. Lo dijo muy bien. Entonces, la clave para este ejercicio sería la letra D. 30, ¿no? Muy bien, joven, ¿ah? Felicitaciones. Excelente. Tenía razón, entonces. Sale 30. Perfecto, entonces. Profesor. Dime, ¿te escuchó? Christopher no le había dicho que salía 30, le dije yo. Ah, tú eres aire, ¿no? Sí. Muy bien, aire. Muy bien, aire. Excelente, aire. Te felicito. A ver, vamos a seguir avanzando. O, ¿tahut? A ver, vamos a ver si es que hay tiempo, creo que no alcanzará. Tenemos que hacer mínimo 20 problemas. A ver, chicos, estamos en la número 12, ¿no? Sí. Bien, vamos a ir a la 2, entonces. Muchas gracias. Entonces, el problema número 12. A ver, chicos, la 12 es un problema reto porque ese problema ha sido tomado en un examen de emisión. Dice que es de la San Marcos, el año 2011. Sí, en el 2011 vino eso. A ver, ¿cuántos sale ahí, chicos? A ver, ¿cuántos sale ahí, jovencitos? A ver, ¿cuántos sale? A ver, sale 31 cuartos. Con eso ingresa a San Marcos, su compañero. Sí, vamos a marcar entonces el avioncito, ¿ya? A mí, a mí. A ver, vamos a ingresar. ¿Cuánto? Lo mismo, muy bien, excelente. A ver, chicos, miren lo que dice acá. Calcule la suma de las coordenadas de los puntos de intersección de los gráficos de la función f y g definidos en el conjunto de los reales. Ah, fíjate, si me dicen puntos de intersección. ¿Dónde dice eso? Acá, fíjate. Aquí está. Lo estoy subrayando. Punto de intersección. Tienes que igualar, pues. O sea, los puntos de intersección se van a dar cuando f y g son iguales. O sea, hay que reemplazar. f es x al cuadrado menos 2x más 3 igual a g de x. Pero g de x es x medios más 2. Sí, ahí está. Entonces, para poder calcular aquí hay que multiplicar a todo por 2. Multiplicarle por 2 a todo. Me queda 2x al cuadrado menos 4x más 6 igual a x más 4. ¿Sí? Entonces pasamos a un miembro todo. 2x al cuadrado menos 5x más 2 igual a 0. Aplicas tu aspita simple. Ahora que es 2x por x, ya que es 1 por 2 menos menos. En aspa cumple. ¿Sí o no, chicos? Va a quedar así. 2x menos 1 por x menos 2 igual a 0. Bien, entonces, igualando a 0 cada uno de los factores, vamos a encontrar lo siguiente. Que x es un miedo, un medio. Y que x vale 2. Pero, tú quieres hallar los valores de y también, ¿no? Porque si ya tiene los valores de x, ¿cómo hallamos y? Puedes reemplazar acá, mira, ¿eh? ¿Dónde vas a reemplazar? ¿Dónde te conviene aquí en g? G de x es y. Más fácil ahí, ¿no? Claro, vamos a reemplazar un medio primero. Si es un medio, al reemplazar acá un medio entre 2, un cuarto, un cuarto más 2. ¿Cuánto es un cuarto más 2? 9 cuartos, ¿sí? O sea, para el x, un medio, su valor de y es 9 cuartos. Ahora, para el x igual a 2, su valor de y, ¿cuánto es? Reemplazas 2, aquí arriba también, mira, aquí. Reemplazas 2. 2 entre 2 es 1, más 2, 3, ¿no? Ahí está, 3 salen. Entonces, ya tengo los puntos de intersección. Voy a colocar acá, puntos de intersección. Ahí voy a colocar los puntos de intersección. Son dos puntos. El primero es, cuando x vale un medio, y vale 9 cuartos. El otro punto es, cuando x vale 2, y vale 3. Y me piden la suma de todas las componentes. Hay que sumar entonces. Un medio más 9 cuartos, más 2 más 3, ¿no? A ver, el un medio es dos cuartos. Dos cuartos más 9 cuartos, 11 cuartos. El 2 más 3, 5, ¿no? Y sería 11 cuartos más 5, eso sale 20, 31 cuartos. Excelente. Y lo dijo su compañero. Excelente, Paolo. Muy bien. Felicitaciones. Muy bien, muy bien. Te felicito. Sale 31 cuartos. Con eso es su ingreso seguro a la San Marcos. Bien, vamos avanzando entonces ahora al siguiente ejercicio. Ya está la 12, ahora nos pasamos a la 13. ¿Te saldría la siguiente? Sí, claro. Dime. La que sería la 13. ¿Sale cuánto, joven, la 13? La D. Aquí está. Letra D. Veamos entonces la número 13. Su compañero le ha salido la letra D. Le ha salido la letra D. Veamos entonces si sale la D o no. Bien, vamos a hacer lo mismo, ¿ya? Vamos a descomponer esta expresión que tenemos por acá. Esto es Y, no te olvides. Entonces, lo voy a escribir por acá. Sería Y igual a X más 7 es X más 4 más 3. Y abajo va a ir X más 4 para cada caso. Bien, se va a cancelar el X más 4, ¿sí? Y me va a quedar entonces 1 más 3 sobre X más 4. Ahí está. Eso es. O sea, eso vendría a ser nuestro Y. Y va a ser 1 más 3 sobre X más 4. Listo. Entonces, ahora lo que podemos hacer es formar, pues, a partir del dominio. ¿Cuál es el dominio? Es dato también. Me dicen de 1 a 8. Por acá lo voy a escribir, ¿ah? Por aquí escribimos. X está entre 1 y 8. Mayor que 1, menor que 8. Lo primero que tienes que hacer aquí es sumarle 4 a todo. Me va a quedar 5. X más 4. Y acá queda 12, ¿no, chicos? 12. Y luego la inversa, pues. Tienes que invertir. La inversa significa que va a ser elevada a la menos 1. Entonces, va a quedar así. Un quinto. Cambia el sentido. 1 sobre X más 4. Cambia el sentido. Un doceavo. Sí, un doceavo. Bien. Y luego, para poder formar, tengo que multiplicar por 3 arriba. Por 3. Vamos a multiplicar todo esto por 3, entonces. Multiplicamos por 3. Me va a quedar 3 quintos. Mayor. Acá sería 3. Sobre X más 4. Mayor. Acá sale un cuarto cuando multiplicas por 3. Y finalmente le sumo 1 a todo, ¿no? Y le voy a sumar 1 a todo, entonces, para formar. Más la unidad. Entonces, me queda 8 quintos. Acá sería 1 más 3. Sobre X más 4. Y acá me queda 5 cuartos. Entonces, ya está. Esta expresión que tenemos acá es justamente la expresión que está acá arriba. Esa vendría a ser la expresión Y. Entonces, decimos que Y. Vamos a colocar, entonces, que 8 quintos es mayor que Y. Y es mayor que 5 cuartos, ¿sí? Y de ahí sale rápidamente el rango de la función, que sería el siguiente. Rango de la función F sería de 5 cuartos hasta 8 quintos. Sí, ahí está. Eso sería el rango, entonces, joven. Bueno, ¿cuál sería la clave, entonces, ahí, en el problemita? La que dijo su compañero, ¿no? Claro, muy bien. Sale dedo. Excelente, Christopher. Esta vez fuiste el primero en resolver el ejercicio. Como siempre, ¿no? Bien, entonces, la letra D sería la clave. Marcamos la D, entonces, para este ejercicio. Ahí está. Letra D. Muy bien, así sería, entonces, el problema, ¿sí? Chicos, vamos a compartir el PDF, ¿les parece o no desean el PDF? Sí. Vamos a compartirlo para que lo tengan, ¿sí? No se olviden de repasar, por favor, qué son funciones, ¿ah? Sí. Va a venir un poco de teoría sobre funciones. Así que tengan en cuenta eso también, ¿no? ¿Hoy día, profesor, o en el problema parcial? No, no, en ahora, en la práctica de hoy, pues. Por ejemplo, les pueden preguntar, ¿qué cosa es una función? Les pueden preguntar eso. ¿Para escrito o para marcar sería? Pero, profesor, ¿usted lo va a revisar o tiene que hacer con su... Está para marcar, profesor, porque... Por eso, ¿qué tal para marcar? Porque recuerda si es solo por unas palabras incorrectas. Por eso está ya desarrollado el examen, simplemente ustedes tienen que ingresar nada más y dar su examen. Pero, ¿es escrito o por alternativas no va a dar la decisión? No, con claves y para colocar alternativas y para completar también. No, si no decimos que con sus palabras, porque... O está solo con una respuesta, con varias respuestas. Para marcar, con cuatro respuestas, como siempre. Con claves. Y para marcar y para colocar también. ¿Para escribir también? Ya van a ver ustedes cómo es el examen, ¿sí? Pero está fácil, jóvenes. Está facilísimo. Bien, entonces les estoy enviando el enlace, chicos. Ok. Un sinquillo, ¿ya? Ok. ¿Profesor, ¿le llegaron las tareas? Sí, joven, estoy revisándolas. Son cinco programas de la domiciliaria, ¿no? Sí, jovencito. No, cierren todavía un cinco. Voy a subir al drive para que los pueda enviar a ustedes. Sí. No se olviden de repasar qué es una función, chicos, ¿ah? Sí. 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 A ver, listo, ahí está. Descárguenlo. Ok, ahí está todo completo. Bien, chicos, ahí nos quedamos. Entonces, ya pueden ustedes retirarse a su receso. Solamente recalcarles que otra vez repasen, por favor. Sí. La próxima semana hacemos un cuisi, sí o sí. Cuídense, nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias. Estamos haciendo un cuisi. Gracias. Gracias. Gracias.